Música Quiero mostrarles una de las plantas típicas que van a ver en el bosque y en el paisaje de Cariló. Esto es una acacia longlifolia. Como pueden ver, las inflorescencias y las hojas en este momento están en su plenitud. Se llama longlifolia por las características nervadas de las hojas. Es una planta que al resistir los periodos de sequía muy largos y tener el sistema radicular que se desarrolla de manera horizontal, permite que cuando la arena se deposita en las dunas, la propia copa del árbol la va reteniendo. Y se van formando cada vez más dunas y se van generando la sedimentación necesaria para poder realizar el desarrollo urbanístico. Una de las calles de Cariló se llama Aromo. El Aromo es el nombre común que se le da a toda esta familia botánica. Música Es el cupressus estricta o ciprés piramidal. Como pueden ver, ahora justamente está empezando a dar inflorescencias. Entra en el periodo de reproductivo. Después da unas bellotas redondas muy graciosas que usan los chicos para jugar. Otra de las calles que están en Cariló se llama Cedro. En este caso les voy a mostrar un Cedrus Atlántica Glauca o Cedro Azul, como más lo conoce la gente. Si se fijan, las distintas agujas que tienen son de un color grisáceo casi azulado. Y de hecho, en esta época del año empiezan a generar las inflorescencias para hacer las piñas. Música Este que tiene una coloración más verdosa es un abeto. Si lo alcanzan a ver más de cerca, las agujas, a diferencia del cedro, se encuentran distribuidas en toda la rama. No están agrupadas por ramichetes. Y la coloración es más azulada y el porte un poco más péndulo. Estos árboles que son coníferas son súper resistentes al frío, a los grandes periodos de sequía y realmente tienen un tamaño muy grande cuando llegan a su vida adulta. Música